Fui al cine, po, mi mamá, mi mamá me llevó, no es que como que quiere ponerse la buena conmigo, como me hizo la gran gracia de invitar a mi prima el fin de semana sin preguntarme a mi, entonces como que, no se, como que quiere que la perdone. Me encanta, pero hasta cuando vais a estar con lo mismo, ayer le llevaste un pedacito del país de limón a tu mamá, hablaron, nos prendió la casa para que hicieramos la fiesta, vienes con tu prima, entonces que más querís para que se pongan en las buenas, ya está todo listo, y tu, estoy de parte de ella, estoy de parte de mía, obvio que estoy de parte tuya, pero déjate de ser tan mimada por favor. Uy, qué pasa, ahí se hará, ya, pero fila, 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 el asunto es que ella me fui a buscar al colegio, y nunca lo hace, entonces fui a buscar al colegio y igual me puse contente, me olvidó nada, pero me puse contente, después nos fuimos a conversar, a ver todos los condes, y ahí vimos una película, increíble, es que te morís, tienes que ir puro verla. Ay, sí, yo también quiero verla, las que ganaron las que... Es, es poco, es que es demasiado linda, es que te morís, es demasiado linda, tienes que irle. ¿Cuál es la enseñanza? Podrime, ¿cuál es? La enseñanza es la siguiente. Bueno, mira, dice que en realidad es como que sirve para todo. Yo quedé tan feliz, tan feliz, tan feliz. Mira, se trata de que cuando, aunque la vida sea como rutinaria, ¿cachai? Como, no sé, como aburrida o a veces triste, depende de uno. Depende de uno si la vida es mágica, si la vida es más positiva, ¿cachai? Depende de uno de cómo la viva. Ese es el punto. Sí. Qué lindo. Bonito. Ay, qué fascinante. Yo voy a verlo la próxima semana. Ojalá. Y yo creo que te va a servir mucho si ve con tu papá. Porque tú como te...